Dicen que a la distancia es el ruido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te hablé Hoy mi braño se diste la amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la lucha el sol se está apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo voy a ti y estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Dicen Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos La primera noche que te hablé Hoy mi braño se diste la amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vida Cuida que no naufraguen tu vivir Un balón del sol se está apagando Y te sientas cansado de pagar Hasta que tú decidas regresar 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 Gracias por ver el video.